vamos Kikin! vamos Kikin! eso Kikin! eso! vaya esperase! punto! punto 1 a 0! punto 1 a 0! que pasa Ray? que pasa? va este! Sarita versus Chino! nooo! háganse para atrás! háganse para atrás! un poquito más atrás Sarita que me gusta usted allí si no te tape hombre ya ya ya! vamos en 3, 2, 1 ya! vamos Sarita! vamos Sarita! vamos China! ay dios Sarita! 1 a 1! va Noe! Noe versus versus quien? Noe versus quien? ya vi! carlas! ojalá no vaya a renegar otra vez no lo pongas allí vos! que lo voy a poner otro si! que pasa Ray? vaporémonos pues! que pasa Ray? cuanto vamos? 1 a 1! 1 a 1! no vaya! ya! ya tía rápido! para la portada! sirve! vamos en 3! 2, 1 ya! vamos Noe! vamos Noe! como fue? empate! empate! va, desempate! hey! más atrás! nooo! 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Ahora va Yuli con Gaby 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque cuando alguien se tira, nos esconde No, esa es la dificultad y usted le gana a ella ¡Vamos otra rota! ¡Sí, otra! ¡Déjole otra, pues! ¡Pero llevan más agua y agua, que no hay! ¿Qué pasa, Rey? ¡Más agua! ¡Ay! ¡Vamos a echar más agua! ¡Vaya! 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 ¡Ahorita vamos otra vez! ¡Vamos! ¡3 a 2, va! ¡3 a 2! ¡El grupo de este! ¡3 a 2! ¡De Chepe lleva! ¡4 a 2! ¡4 a 2! ¡Vamos! ¡3 a 1! ¡Ajá, 3 a 1! ¡3 a 1, va! ¡Vaya! ¡Vaya, pues! ¡Vamos a empezar con los flip-quill! ¡Va, pues! ¡3 a 2! ¡2 a 1! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, vamos, Kikín! ¡Vamos, Kikín! ¡Kikín! 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 ¡Dale, Kikín! ¡Kikín! ¡Kikín! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡De la mano a lo que di aquí! ¡Vuela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí nomás está, Dele! ¡Vale, pues ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es todo, Kikín! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, Chepe los escondió! ¡No! ¡Sí, Chepe los escondió! ¡Hasta abajo los había dejado! ¡No, no! ¡No, aquí yo me tragué la mano! ¡Donde metí! ¡Juntos estaban los dos! ¡Vale, en el otro, pues! ¡Va, los tías! ¡Vamos, vamos! ¡Gape! 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 ¡5 a 1! ¡Vaya! ¡Ahora va Yuli contra Gaby! ¡Venla de nuevo! ¡Ya! ¡Quírate! ¡Quírate la mangara! ¡Vaya! ¡Vaya en 3! ¡2! ¡1! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Y partimos! ¡No! ¡No, ya llegamos! ¡Sí, ya los 1 two! ¡Ahora 1! ¡Llegamos! ¡Ya llegamos otra vez! ¡Sei a 1! ¡Es en fruta! ¡Sí! ¡Ya, ya los ganaron! ¡Ya! ¡Ya nos ganaron! ¡Desempate! ¡Para que está bien chivo este mal! ¡Desempate! ¡Sí! ¿Ya les da desempate ya con Mishkoi? ¡No! ¡Sí, está chivo! así que pues vamos a seguir con la última ronda ya empezamos en tres va a dérselo rápido oye Kiki vallaba con trampa dice Kiki y le gané vamos en tres, dos, uno ya vamos Kiki tírese vaya a ver vamos vamos ahora por poquito va Chepe y hasta ya perdimos la cuenta ya nos perguiaron 8 a 1 ya perdimos pesamos tres, dos, uno ya chepe 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 ¡Hasta el próximo video!